La que pone al panadero, la que pone al maridad Padre de la supejidad, el golero policía La que pone al maridad, la que pone al maridad El golero de la policía, la que pone al maridad Porque esa escuchada no te va a olvidar Ya quiero que miro en mi corazón De la pulsa el cabón Cada banda del nacero La calle se va a rir de los dos La memoria sana pero la victoria sanita La liberación perdida La que me ha dado la policía La que está en un momento Que no va a intercambiar La bandero que vivió Porque esa escuchada no te va a olvidar Ya quiero que miro en mi corazón De la pulsa el cabón La banda del nacero La calle se va a rir de los dos La que con el manadero La que con la mateda La ingeniería 지enia La que me da la muerte mía La que con la policía La laña de los santos De la gran jedю Yo sé lo que he vivido, no voy a empezar Porque estás sin trabajo, no te puedo olvidar Yo sé lo que he vivido, no voy a mi corazón